Bueno, escuchen esto, pues recuerdan que Johnny Depp le ganó a su ex Amber Heard en el juicio por difamación. Bueno, pues ella le pagó un millón de dólares y ¿qué creen? Pues lo va a distribuir entre cinco organizaciones benéficas, o sea que le toca de 200 mil para cada una. ¿Qué te parece esto, Miriam? Eso es Johnny, ¿no? El que va a dividirlo. Johnny, va a dividirlo. Ay, yo amo a mi Johnny Depp, yo le voy a dar un super like, que lo amo, lo adoro. Y de hecho, este juicio fue muy mediático, todos lo seguimos, y a pesar de que siendo hombre, ustedes pensaran que nosotras las mujeres apoyábamos a Amber, pero no, ella la verdad lo hizo mal. Así que super like por Johnny, porque también va a distribuir ese dinerito en causas buenas. La verdad, yo también lo apoyaba a él en este caso. Hay gente que lo está criticando, porque dicen que seguramente él recibió más dinero y que nada más está repartiendo un millón, pero la noticia dice que él recibió un millón y que ese fue el dinero que repartió, así que yo también le doy un super like. Yo le creo a mi Johnny. Gracias. 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 Gracias.